Este mitote deportivo a través de Radio Lobo 106.5 en este jueves, jueves 2 en 2, con gusto la información. Lo sé, con lo más relevante del deporte, iniciamos el mitote deportivo. Con Andrés López Obrador habrá mucho boxeo en el Zócalo. Apunten el Zócalo capitalino como uno de los escenarios preferidos del nuevo gobierno para presentar funciones de boxeo. Algunos para votar, ya han sostenido prácticas con la gente que está guiando al pugilismo. En la administración de Andrés López Obrador, para montar peleas como sucedió en el año 2017 con Mariana Labarbi Juárez. Ronaldo ve al Chiqui Lozano en un club grande de Europa. La zona brasileña, Ronaldo Nazario, se presentó en la capital de nuestro país como bajador de la UEFA Champions League. Evento donde se dio tiempo de responder algunas cuestiones sobre el fútbol nacional e internacional. El futbolista comenzó su carrera en el viejo continente en el PSO en el equipo donde Rubio Luzano milita. Y en palabras de Ronaldo, está en un club grande y tiene muchas posibilidades de crecer y emigrar a un equipo más importante. Y un niño se despide de Tigres y del fútbol profesional. Y un niño quien lanzó al apretón en el 2018 fue capitán de Tigres. Anunció su retiro al fútbol profesional a través de las redes sociales del conjunto de Nuevo León. Con el que ganó nueve títulos y con el que pasó los últimos ocho años de su carrera. Quiero decirles que he tomado la decisión de cerrar este ciclo de mi vida. Cerrar mi carrera como jugador profesional. Declarador brasileño en un video publicado por el Club Tigres. Veracruz anuncia a Robert Dante Siboldi como su nuevo técnico. Ahora sí se lo hizo. Fidel Club de Jardín, el dueño de Veracruz subió una foto en las redes sociales en la que posó con Robert Dante Siboldi. Quien será el encargado de dirigir el conjunto garocho para el Clasura 2019. El mensaje además fue replicado por las cuentas oficiales de los tiburones. Todo mi respaldo para Siboldi, hombre de carácter y de mucho trabajo. Fue lo que escribió el empresario en su cuenta de Twitter en las primeras horas de este miércoles. Peter Villalpando, oficial refuerzo de las chivas rayadas del Guadalajara. Peter Villalpando se convirtió en el primer refuerzo del Guadalajara de cara al Clasura 2019. Así lo dio a conocer el club a través de sus redes sociales. En una entrevista con José Luis Higuera, director general de Chivas en Chivas TV. Bienvenido, Peter. Estamos muy contentos de que estés aquí en el Club Deportivo Guadalajara. Confiamos mucho en lo que vendrás a aportar al grupo. Recuerda que la meta aquí es de ser campeones. Si no hay espacio para no clasificar o tener resultados mediocres, te deseamos la mayor de las suertes. Bienvenido. Estamos seguros de que vas a dejar huella, dice el comunicado. Se fue la primera semifinal de la Liga Mexicana en el Gigante de Hierro, el Monterrey, Nuevo León. La pandilla Monterrey 1 cruza su cero. El día de hoy, Puma recibe a las Islas de la América.